¡Para la tierra, por la tabla dídua! ¡Alaro que sí son los cambios, ade! ¡Oh, oh, oh! ¡Se lo posible! ¡Eso es cuando! ¡O volta! ¡Eso es cuando a la altura de la tabla! ¡Para la tierra, por la tabla dídua! ¡Aland modelling, son los cambios, ade! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!